Otra vez salgo en Vallarta y de playera Filipe Esa de las calaveras con brillante se ve bien Pa' chaclear los Alexander McQueen, reinazo y su rey Trop y tragos, queca y lana y huiri para amanecer Pate con role de amantes, me encanta el del mar La donte o malay, y hay que celebrar en Cali, en la Cali Pate con negocios en grande Quien soy pues se sabe Deme al Instagram, carnal Nací pa' ser una verga Pues pa' menos no me crié Y me cuida desde el cielo mi compadre que se fue Como apesta a marihuana y sé que se sabe por qué Pate con role de amantes, me encanta el del mar La donte o malay, y hay que celebrar en Cali, en la Cali Pongarte con negocios en grande Quien soy pues se sabe Deme al Instagram, carnal Yo rest in peace, A1 Let's get this money, man Don't work for shit Hey, 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 hey Pues a rey Yo, 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 yo